Seguimos en la semifinal de La Voz Kids. El destino de los participantes está en manos de nuestros coaches porque solo ellos escogerán a dos integrantes para llegar a la gran final. Pero ahora recibamos a un integrante del equipo, Maui Riqui, él es Juan Pablo. Haber ganado la batalla se siente bien padre, se siente como victorioso, no sé. Cuando mi coach dijo que yo gané la batalla, se sintió súper padre. Jean Pablo. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Jean Pablo! Yo me siento muy padre porque ya llegué muy lejos. ¡Ey! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Yo estoy bien. Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Nada más que me siento... Pues un poquito incómodo porque pues no me sé aún... Se me van algunos pedacitos de la canción, así que... ¿Pero qué parte la melodía o la letra? La letra. Ah, bueno. ¿Adivina qué? Te tengo un regalo. ¿Cuál? La letra de la canción. Todavía tenemos chance, no te preocupes por eso, todavía tenemos chance para que te la aprendas demasiado bien. ¿Qué partecitas son esas? Y repasar cualquier cosita. El ensayo de Jean Pablo estuvo, en general, bastante bien. Olvídate de ese perdedor y repíteme. Yo creo que tenían ciertas dudas con la letra de la canción que, pues gracias a Dios, teníamos ahí el papelito para que él pudiera estar leyéndolo. Porque, en realidad, al ser un ensayo, no estábamos necesariamente enfocándonos mucho en si se había aprendido la canción o no. Era más que todo si él entendía que era lo que estaba cantando. Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no eres feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Dejen claro que, aunque intentes no No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que 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 me enteré Gracias.